No, no vas a poder Se te va a caer toda la estructura Tiemblan los cimientos que una vez Llenaste con la suerte de los que confiaron Y el suelo se mueve, hombre Tu estrella se muere Yo voy a ver el día en que fracase el miedo Voy a seguir con mi canción Se secarán las lenguas que construyen odio Bajo el calor de un nuevo sol No, no vas a seguir Sobre el rastro aquel que inundaste en sombras Caen las mentiras que una vez Fueron brazos monstruos, fuegos asesinos Y el suelo se mueve Yo voy a seguir con mi canción Y tu estrella se muere Yo voy a ver el día en que fracase el miedo Voy a seguir con mi canción Se secarán las lenguas que construyen odio Bajo el calor de un nuevo sol Y el suelo se mueve Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh